Amigos, continuamos con nuestro programa y quiero aprovechar para decirles que todos aquellos que deseen que tengan algún producto, algún servicio que ustedes dan, y quieran anunciarse en nuestra programación para compartir esa bendición que usted tiene con todos los amigos que nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de las radios, sistemas de cable, el internet, pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto. Nos reunimos y le hacemos un package para que usted pueda llevarle su producto o su servicio a todo el pueblo de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, obviamente. Nos llaman aquí al canal y yo personalmente me reúno con usted y puede estar seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Y no tenga miedo de esta, que no está mal infundado, pero anunciarme en televisión eso cuesta miles y miles y miles de dólares. Es correcto, en otros medios, no aquí. Aquí tomamos otras consideraciones. No tengo comercial, también se lo hacemos, no se preocupe. Comuníquese conmigo que aquí estamos para resolverle y para que usted pueda llevar su producto y su servicio al pueblo de Puerto Rico. Aquí lo que importa es que el servicio sea bueno y que el producto sea bueno. Y ya cualifica para entonces nosotros darle unos precios súper especiales. O sea, que si tiene una hamburguera, que no, no, doctor, no. Que no lo llame, ¿no? Bueno, y si es de vegetales y es de papa, un hamburguer de papa, yo lo he comido. Eso le llaman creatividad, licenciada. Con súper pan. Yo lo he comido, el hamburguer de papa. Bienvenido. Así que la creatividad también es aceptada. Y el hamburguer de papa, sí, sí, y muy bueno. Exacto. Vamos a ver ahora un video que el doctor Norman lo mencionó al principio del programa, pero no lo teníamos listo, ahora lo tenemos listo. Me llegó una información, ahí está el video. Esa es la máquina vibradora de él. Este es el doble helix, como lo pone. Es chulo. Salve de rogamos. Daniel. Qué chulota, Daniel. Me voy a ganar. Amigos, como ustedes quieren y pretenden que les salgan canas. Miren el estilo de vida que tiene, en compañía de la naturaleza continuamente, no les salen canas a nadie, a nadie. Yo tengo que buscarme la finquita, el kayak y el full track ese, a ver, bueno, ya las mías, pero es que a mí me gustan las mías. A los que están a la vuelta redonda. Tú se tienes que montar más para que... Quiero aprovechar y felicitar a Daniel, el hijo de Edwin, que cumplió años en esta pasada semana. Quiero desearle muchas felicidades a Daniel, que colabora mucho aquí con nosotros. Un joven muy serio, bien pausado, bien responsable, muy inteligente. Oye, lo viste ahí, también de protagonista. No lo vi ahí, lo vi montado en el full track. En uno de los actores. Lo vi en el full track. Por eso, Daniel, muchas felicidades en tu cumpleaños y que Dios te bendiga. Aquí me llega un mensaje precisamente de Edwin, el papá de Daniel. Recuerden que el lunes próximo, en horas de la mañana, cambiamos al canal 27. El lunes. De Liberty. Este lunes. Recuerden, este próximo lunes, si usted sintoniza el 64 y no nos ve, no se asuste, vaya a ser 27 y de ahora en adelante, por un tiempo, vamos a permanecer en el canal 27 de Liberty a partir de este próximo lunes. No sabemos en la hora específica que Liberty haga el cambio, pero es fácil, usted va al 64, no estamos, cambia el 27 y se queda en el 27 de ahí en adelante. Hasta algún día que nos pongan en el 8, que es donde nos corresponde. Y aprovecho para decirle que nos van a ver también a través de la isla completa, en Liberty, Choice y todo el sistema de esta corporación, a través del canal 27, en Claro TV, canal 26, en Liberty, canal 27. Recuerden, a partir del lunes. Buenos días, ¿dónde puedo conseguir la tierra de atomacia para las úlceras? En Bioshack, en Río Piedras, en Bioshack de Yauco, y entiendo que también en Be Healthy, ¿verdad? Eso es correcto, en Be Healthy también la puede encontrar y allí también gustosamente le damos las instrucciones de cómo tiene que hacer el procedimiento. Próximo mensaje de texto, buenos días, bendiciones, asunto, operar hernia. Mi nuera de 33 años le salió una hernia por parto que terminó en cesárea, porque aunque dilató 10, el bebé no bajaba. Está usando la progesterona de papaya en el vientre y lactando. Tiene problemas de tiroides desde el embarazo. ¿Qué debe hacer? Tratamiento para que no le operen la hernia. Ella no dice si está haciendo el ayuno sustentado, pero el ayuno sustentado, la progesterona, y mucha paciencia con el aplicarse a la progesterona varias veces al día. En el área de la hernia puede darle resultados, pero si no está haciendo el cambio en la alimentación, entonces eventualmente se va a tener que operar, porque no va a seguir agravándose esa hernia, y finalmente va a tener que volverla a operar, que si no se cuida nuevamente puede volver a salir, porque esa hernia vuelve y sale, porque ese tejido se va debilitando. Por más que corten alrededor, generalmente vuelven otra vez a fallar el sistema, y entonces vuelve otra vez a formarse la hernia. Yo le, yo le, fíjate que ese, ese es uno de los casos interesantes que tenemos que, que verlo desde la perspectiva nuestra, porque preventivamente, tan pronto una mujer da a luz, debe de empezar a ponerse, bueno, desde antes, desde mucho antes debe estar usando la progesterona para evitar todos esos problemas, y el, y el, y el asunto este de que el, que el niño no sale, eso es que le están provocando un parto antes de tiempo, porque, porque todavía en la historia del, del mundo, no se ha quedado un niño dentro de la barriga de la mamá, o sea, que todos los niños han nacido, y eso hay que verlo como, como, como parte del proceso de la naturaleza misma. Así que tenemos que entender que la mayor parte de las veces, los partos no llegan a término porque los están provocando antes de tiempo, o sea, la, el, el, el término, el término del embarazo son 42 semanas, y ya tú ves en la literatura médica que lo han bajado a, a 40 semanas en el, el máximo, y 38 semanas mínimo, y eso lo hacen, lo han hecho, lo han ido haciendo los médicos poco a poco, hasta, hasta llegan algunos que a las 37 semanas tienen, quieren, quieren provocar un parto, y déjame explicarte algo bien importante para que las mujeres que nos están viendo aprovechar esta oportunidad para hacerles el llamado, porque ellas deben de, de, de contar 15 días de la, de empezar a contar la, el, el, el periodo de embarazo 15 días de la última regla, y luego, entonces, contar allí 42 semanas. A las 40 semanas el bebé hace un ensayo, la naturaleza completa hace un ensayo, en donde el bebé empieza a acomodarse, empieza a voltearse, a meter la cabeza para el canal vaginal, para entonces ir preparándose para que a las 42 semanas nacer, eh, sin embargo, la mayor parte de los, de los, de los, de los partos se hacen a las 37, 38, 39 y 40 semanas, o sea que, el niño está naciendo dos semanas antes, por eso es que muchos niños nacen y tienen que ponerlos en incubadora, y ponerles, darles tratamientos específicos, porque no están, no tienen su, su sistema pulmonar totalmente desarrollado para nacer, y eso hace que muchísimas situaciones, pues, 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 pues obliguen a que el parto, por ejemplo, eh, se, se adelante, y es mayormente clínico, es el, es el, el sistema que está adelantando ese parto, posiblemente para provocar una cesárea innecesaria, muchas veces, muchas veces, eh, le dicen a la, a la madre, mira, este, hay que ponerte a la pitocina, es que, este, entonces, empiezan unos dolores fuertísimos, y unas contracciones, que tanto la mamá como el niño se traumatizan, el niño se traumatiza con la pitocina, porque es un químico que lo emborracha, lo anestesia, y entonces, no puede hacer la labor de terminar de salir, y en el caso de, y propulsarse, porque el bebé se propulsa con las manos y con los pies, aún yo he visto, en estos días salió en el periódico una cesárea, una cesárea donde el bebé nació por su propia cuenta, o sea, no tuvieron ni que sacarlo, él salió solito, ve, se propulsó con las manos y con los pies, y en el parto natural, y en el verdadero parto natural, que no es el parto natural, supuesto que están, son partos inducidos, no son naturales, o sea, que tenemos que ver todos esos aspectos de la aparición y del embarazo en las mujeres, que son los que después crean toda esta secuela de problemas que vienen como consecuencia de estar provocando los partos innecesariamente y haciendo cesáreas que no son necesarias. Doctor. Ese es un tema extremadamente controversial cuando se analiza científicamente, porque hay varios componentes del proceso, la indicación de inducir el parto, cuál es, si es porque se atrasa el proceso normal, entre paréntesis, si es por conveniencia de hacer un programa obstétrico conveniente para el médico. Claro. Que hay que considerar eso también y evitar los partos fuera de eso. Pero hay varios componentes. Se sabe que la contracción inducida por la pitocina no tiene el formato muscular de la duración y la forma de la amplitud de continuidad que aquella que normalmente el cuerpo produce. Por lo cuanto, empiezan a haber contracciones repetidas, 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 que son fuertes y dolorosas. Y entonces empieza un fenómeno que la circulación fetal empieza a disminuir, que llaman ellos los dips fetales. Entonces, tiene la preocupación si el niño está sufriendo en su oxigenación y muchas veces eso lleva al médico a tomar una posición defensiva de hacer la cesárea por la cuestión del daño. Ahora, fíjense que en Puerto Rico, que es uno de los lugares que más cesárea se hace, también es uno de los lugares que más se inducen los partos. Hay una coincidencia que debemos considerar. Yo recomendaría que tuvieran mucho cuidado las personas con el proceso de buscar la inducción artificial del parto y busquen segundas opiniones y siempre tengan o una dula o una mujer, una enfermera entrenada en el proceso que coincida y ayude en el proceso del parto. Tengo que ir a una pausa, doctor. Quiero decirle a los amigos que me están escribiendo que algunos tienen problemas viéndonos en el 8.2. La situación de la energía eléctrica en Puerto Rico no solamente nos crea el problema que dormimos con calor y no nos podemos hacer el desayuno a la hora correcta, sino que también afecta a los equipos de comunicación. Muchos de los lugares donde están los transmisores y las antenas de repetición se va la luz. La planta funciona, pero hay veces que está tanto tiempo la luz fuera que no hay suficiente diésel en ese lugar y no se puede llevar de un segundo para otro. Le pedimos excusas. Desde la perspectiva de nosotros son fuerzas mayores porque no controlamos los apagones estos que está haciendo la autoridad de energía eléctrica por falta de servicio al sistema, no por falta y la baja de voltaje y no por falta de facturación y porque no paguemos, sino por la falta de servicio de la autoridad de energía eléctrica y lo digo y hago énfasis. Cuando regrese les voy a enseñar el especial de Bayo Chat que mencioné hace dos horas atrás que tenemos la progesterona y el Viri para que lo puedan adquirir. vamos a una pausa regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!